Para nosotros es tremendo honor trabajar con él Igual es influencia, me imagino que de todo En nuestro inicio y todavía como músico, referente tremendo Entonces es un placer y un honor trabajar con él Claro, para todo ha sido una experiencia súper grande Porque como dice el Mauro Siempre ha sido un referente para nosotros el Joe Y ahora poder rendir una especie de homenaje con la música que nosotros hacemos a él Es en verdad un regaloneo, un privilegio para nosotros Para mí, yo mi primera banda así fuerte 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 que me dio fue Congreso Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Joe Vasconcelos de chiquitito Y de entonces hasta ahora es una influencia inevitable en toda la música que hacemos En toda la historia de la música chilena Entonces para nosotros es un honor El tener la oportunidad también lo hace un deber El hacer un homenaje al maestro Joe Vasconcelos Bueno, estar acá grabando con La Moral Distraída Un tema que fue tan emblemático en mi camino Es muy refrescante, maravilloso Con un arreglo atrevido, súper lanzado Que creo que es el espíritu que tiene que acompañar esta nueva generación de chilenos Hay que atreverse, hay que salir al mundo Y yo creo que La Moral Distraída con este arreglo ¡Pah! La dice toda Yo me siento muy feliz, muy orgulloso Y muy honrado de estar participando en esta grabación El que lo entiende a mí Pide allá que lo ilumine Pide a los santos que le muestren el camino Como caja bajo, mi esfuerzo en una guitarra